Buenas, mirad qué temperatura, bueno, temperatura no podéis verla, pero mirad qué nubarrones y tal, y habréis eliminado, no estoy en Almería, estoy en mi pueblo, en Carracedelo, y he venido a ver el museo de Munique de mi pueblo, que hace, la verdad, os veis una cosa, siempre he tenido ganas de venir y nunca lo visito, ahora he quedado con unos amigos a las diez y media y tengo mediodilla, voy a aprovechar para ver el museo y os cuento cosillas, vale, vamos allá. ¡Gracias! 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 Os cuento un poquitillo, es muy interesante, vale, el Munique, es un museo, ahora mismo hay una exposición de Sherlock Holmes, que está genial, cuento un poco la vida del autor de Sherlock Holmes, de Doyle, e incluso tienes un pequeño juego para descubrir un asesinato, la entrada, tres euros, me parece barato, yo lo he visto en media hora, vale, no me he puesto con el caso a resolverlo y tal, pero he tardado, es una media hora, y bueno, al entrar os dan esta información, un pequeño folleto y un lápiz para que vayáis rellenando y siguiendo las pistas. Sinceramente, os recomiendo, si venís a mi pueblo, que, bueno, Carracedelo es un pueblo que tiene muchas cosas que ver, os dejaré un vídeo por ahí de mi pueblo, pero esto es algo que tenemos aquí a nivel cultural, que está muy chulo, y suelen poner exposiciones, ya os digo, suelen tener sobre todo exposiciones sobre ciencias naturales, y nada, os invito a visitarlo, y si os ha gustado el vídeo, que le deis like, compartáis y demás, ahora voy a seguir con mis vacaciones, que me queda muy poquitito.